¿Qué es el síndrome oral facial digital? El síndrome oral facial digital es un término médico que se usa para describir una serie de afecciones que afectan el desarrollo de la cara, la cavidad bucal y los dedos de manos y pies. Hay varias variaciones diferentes de este síndrome, cada una clasificada por sus distintos patrones de síntomas. Algunos de los síntomas más comunes del síndrome oral facial digital incluyen una lengua de forma anormal, una división en el labio y deformidades que afectan los dedos de las manos y los pies. El tratamiento está dirigido a corregir cada deformidad específica y, a menudo, implica una intervención quirúrgica. Cualquier pregunta o inquietud sobre el síndrome oral facial digital o las opciones de tratamiento individualizadas se deben discutir con un médico u otro profesional médico. Se cree que una mutación genética es la causa del síndrome oral facial digital, y la mayoría de los pacientes afectados por este trastorno son mujeres. En algunos casos, una mujer que tiene síntomas leves puede no ser diagnosticada con precisión hasta que otra mujer nacida en la familia se presente con un caso más grave del síndrome. Los hombres que desarrollan esta condición rara vez viven más allá de la infancia, y muchos de ellos no sobreviven a la gestación a término completo dentro del útero. Las anomalías que afectan a la cavidad oral en las personas con síndrome oral facial digital a menudo involucran una lengua dividida o hendida. La lengua también puede tener una forma anormal o desarrollar uno o más bultos o tumores no cancerosos. Es posible que se presenten anomalías o deformidades en los dientes, que con frecuencia causan dientes extra o extra. Un paladar hendido, o una abertura en el techo de la boca, es otro síntoma común de este trastorno. Las deformidades faciales, también son comunes en casos de síndrome oral facial digital. Estas deformidades pueden incluir un labio leporino o una nariz anormalmente ancha. Una condición, conocida como hipertelorismo hace que los ojos estén más separados de lo normal y es un síntoma común de este trastorno. Puede haber deformidades faciales adicionales presentes, dependiendo del tipo exacto de mutación genética presente. La cirugía estética y estructural se puede usar para corregir cualquier deformidad que resulte en problemas de respiración, alimentación o visión. Las personas con síndrome oral facial digital pueden presentar una variedad de deformidades que afectan los dedos de manos y pies. En algunos casos, los dígitos se fusionan y pueden ser más cortos de lo habitual. En otros casos, los dedos de las manos o los pies pueden estar curvados de una manera inusual. Dedos o dedos adicionales están presentes en la mayoría de las personas con este síndrome. Algunas de las diferentes formas de esta afección pueden afectar otros órganos del cuerpo, como los riñones, los ojos o el cerebro. Gracias. Gracias.